Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina Que es verdad que nos tiene que interesar a todos y es lo que los campesinos no pueden estar mal En Suiza también, apoyamos la guerra en Colombia Defender a los campesinos en Colombia es defender nuestra soberanía alimentaria Que Colombia tenga una soberanía alimentaria en beneficio de nuestra propia población Y no de intereses de las multinacionales Porque el campesino es la base de Colombia Es la gente que trabaja realmente en Colombia, que le da de comer al país Y esa es la gente que más se le está maltratando desde hace mucho La gente que produce en Colombia, la gente que da el alimento a toda la población Está siendo agredida Estamos defendiendo los derechos de nuestros abuelos, de los campesinos Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque Para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito La altura que sopoca Soy las muelas de mi boca Marcando coca El otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva Un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales y agua bendita El viento que peina mis cabellos Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural Creemos que nuestros campesinos sigan sembrando y cultivando con sus semillas Yo vi a mi abuelo cultivar Vi a mi abuelo guardar la semilla Vi a mi abuelo hacer el trueque Y para mi no tiene ningún sentido lo que pasa Que derogue el 970 Que ha sido completamente lesivo para los campesinos Al impedirles sembrar sus propias semillas Y al obligarlos a sembrar semillas de Monsanto, Singenta De las grandes multinacionales de los transgénicos Sabemos la tragedia de todos los problemas estructurales que tiene el campo colombiano Por la injusticia social que hay en Colombia Por otros países que lo único que quieren es ponernos el pie en la cabeza Como lo han hecho desde hace muchísimos, muchísimos años Y la gente está perdiendo, la gente está muriendo de hambre Cuando Colombia es un país rico 20 familias nomás de Colombia ostentan el 80% de la tierra de nuestro país Donde viven 50 millones de habitantes No a la ley 970 Por lo menos en Europa Monsanto ya no va a volver a producir esas semillas Los europeos se han cuidado bien Ellos no van a producir acá, no van a contaminar estas tierras Pero quieren que nosotros en América Latina contaminemos Es un tema global de la alimentación, de la salud, de la soberanía de la tierra Del respeto por la naturaleza Están contaminando con semillas transgénicas nuestras tierras El campo ha dicho basta Basta de las injusticias Y basta de todo lo que hacen los gobernantes Que no conocen el país donde viven El pueblo colombiano nos tenemos que levantar Despertar de todas las injusticias que se están cometiendo Es fundamental No permitiremos que sigan explotándonos Y que esas políticas de saqueo continúen en nuestros países Exigimos el acceso a la producción de la propiedad de la tierra Exigimos el reconocimiento de la territorialidad campesina Que deroguen los tratados de libre comercio Que tienen aguantando a hombre a todos los colombianos No solamente a los campesinos Todos los colombianos vivimos del campo Y si quieren que haya campo y si quieren que haya producción agrícola en Colombia Hay que renegociar esos tratados, no hay otra forma Exigimos la participación efectiva de las comunidades y mineros Y pequeños y tradicionales En la formulación y el desarrollo de una política minera y agraria Exigimos que se adopten medidas Que cumplan con las garantías reales Para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural Exigimos la inversión social de la población rural y urbana En educación, salud, vivienda y servicios públicos Basta responder con bala y garrote a los reclamos de los ciudadanos ¡Viva el paro, campesinos! ¡Viva! Es una muestra de ayuda, de soporte Aunque sea moral Para que ellos sigan combatiendo Y sigan en el campo que lo necesitamos ¡Campesinos no están solos! ¡Nosotros los apoyamos! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Decirles a los hermanos campesinos en Colombia Que creo que es lo más importante Que no están solos Que América Latina está unida Y que les va a apoyar Que no se rindan Que su lucha es justa y necesaria Vamos a seguir en la lucha Defendiendo los derechos de todos los colombianos Si nos toca venirnos a parar todos los días Frente al Palacio de Naciones Unidas Nos venimos a parar todos los días Frente al Palacio de Naciones Unidas ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Que viva la América! Si no manifestamos Si no decimos lo que está pasando Y las injusticias que pasan en nuestro país No le podemos dar el futuro que queremos Que las injusticias se terminen de una vez No puedes comprar mi vida